Bueno gente, minuto 20, dos ítems y medio, vamos a 7-4, no es tampoco una locura Pero mirad que puedo hacer, me puedo hacer un solo Nashor al minuto 20 sin ningún tipo de problema Se me ha movido un poquito el clon aquí, pero igualmente voy a tener tiempo, ¿vale? Se trata básicamente en general de hacer tanquear un poquito tú, un poquito el clon En general tiene que tanquear más el clon, pero aquí me he tenido que adaptar Porque no he controlado bien el bug de Shaco que tiene al principio Aún así creo que me va a dar perfectamente para poder hacerlo Fijaros que con el sustain de la sanguinaria y el daño que tiene el matagrakens Y lo que tanqueo con las Tavis es suficiente para solearme un Nashor al minuto 20 Así que ya verás, probad esta build porque está muy muy bien Y os la podéis shacar de esta manera descomunal ¡Me la shaco!